Hola amigos de Goal México, Jamaica derrotó a Guatemala por 1 a 0 en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro 2023 y se clasificó a la siguiente ronda. El único tanto del partido llegó al minuto 51 luego de un tremendo pase filtrado de Gray que recibió sobre la línea de Amaribel y que definiría con un derechazo raso al primer palo. En la fase de grupos Jamaica está en semifinales, 1 por 0 la victoria del equipo caribeño en contra de la selección nacional azul y blanco, Marco Tuli Puerto. Ya escuchamos el comentario Pinturas Corona, pero aparte de esto, este partido se resume así. El resumen del partido es presentado por Guatex. Guatex, a tu destino seguro y puntual. Guatex. Señoras y señores, ha terminado la participación de Guatemala en la Copa Oro 2023. Eliminación frente a la selección de Jamaica después de una dignísima participación en la fase de grupos. Se estaba enfrentando un rival que se suponía favorito, Jamaica. Jamaica había demostrado frente a Estados Unidos, frente a Trinidad y Tobago y frente a San Cristóbal y Nieves era un equipo muy potente, muy rápido y goleador. Empató 1-1 con los Estados Unidos, le hizo cuatro goles a Trinidad y Tobago y le hizo cinco a San Cristóbal y Nieves. No fue tan duro como parecía en el primer tiempo, pero supieron aprovechar una oportunidad de las poquísimas que generó la selección de Jamaica ante una muy bien parada selección de fútbol de Guatemala y esa jugada del minuto 50 bien aprovechada por los jamaiquinos sencillamente es la que desnivela el partido. Guatemala se quedó al final sin la explosión que sí tuvo el otro día, por ejemplo, en el partido contra Guadalupe y como ningún partido se parece a otro y estaba claro y demostrado que este Jamaica era mucho más equipo de fútbol y lo es, que Canadá, que Cuba y que la selección de Guadalupe no le alcanzó a Guatemala, pero Guatemala demostró en la mayoría de pasajes del partido jerarquía, como fue lo que demostró en todo el campeonato o en todo el torneo. No le alcanzó, pero queda la sensación de que hay selección para pelear, hay selección con futuro para luchar en Liga de Naciones y especialmente en el objetivo macro que se llama la eliminatoria al Mundial. Ni es para creer que con lo que se ha hecho ya se va al Mundial y que va a ser más fácil que antes, no. La del grado de dificultad de ir al Mundial sigue siendo el mismo. Se puede ganar unos pasitos, se pueden ganar unos escalones en la confianza, en el trabajo, en el respaldo al... ...eliminado en fase de grupos y haber jugado mal y recibido derrotas, lo lógico era pedir la cabeza del técnico. Seguramente no lo iban a sacar, pero era lo que más habría sonado de parte de la afición. Hoy, seguramente con contadas excepciones, se cree que hay técnico, se cree que hay selección, se puede considerar que hay un equipo con presente y con futuro y que hay mucho que aprender, porque es que la diferencia ha sido muy grande y sigue siendo grande, ya un poquitito menos en muchos sentidos del nivel competitivo, pero los demás también se preparan y los demás también piensan en cosas grandes y parte del principio, no es por reiterarlo, pero es que aquí juegan cinco o seis hombres en la liga premier de Inglaterra y el que más internacional es en Europa juega en la tercera división de Inglaterra que es Méndez, para hacer comparaciones, pero no vamos a insistir en ese tema, más bien miremoslo desde el punto de vista de trabajo colectivo, de solidaridad, de ser un grupo unido, que tiene un líder en el técnico Tena, que Tena no ha distorsionado en el discurso y lo ha dicho bien y lo dijo bien, que había que jugar mucho mejor que contra Guadalupe para ganar, creo que se jugó un partido casi más o menos al nivel de lo que se jugó contra Canadá, contra Cuba y contra Guadalupe, pero con eso no alcanzaba, porque es que este equipo es mucho más poderoso en defensa, en medio campo y sobre todo en el volumen de ataque, que no generó tantas opciones y creo que eso hay que valorarlo, pero creo que no es el momento para ponernos a hablar mucho del trabajo defensivo que hizo la selección de Guatemala, de los momentos buenos del primer tiempo, del error, sino sencillamente mirarlo desde el lado macro, desde el lado de la competencia completa, de los partidos amistosos evolucionen la competencia, de haber enfrentado desde hace rato partiditos con todo el respeto frente a los equipos pequeños de esta con CACAF y ganarlos a veces por goleada, a veces sufriendo, pero ganándolos de eso a esto, esto es otra cuenta y otra liga, esto es lo que hay que jugar, lo que pasó hoy, lo que pasó con Canadá, el partido peleado con Guadalupe, eso es lo que hay de aquí en adelante y más exigencia de cara a un campeonato del mundo cuando venga la eliminatoria, Panamá es un equipazo casi de este nivel o mejor que la selección de la Jamaica y es un próximo rival en la liga de naciones, entonces partamos de ese principio y Costa Rica demuestra que no está hundido ni mucho menos y hay fútbol en otras latitudes y en otras dimensiones sobre lo cual hay que pelear, pero reitero, creo que queda, por lo menos nos queda aquí y particularmente la satisfacción de haber visto un equipo con jerarquía en determinado momento, con gran evolución, con que los jugadores se la están creyendo, con que le entienden mucho al técnico lo que quiere, me parece que está muy satisfecho con el desempeño de su equipo, los jugadores también, hay química, hay química, le están apoyando con buenos partidos amistosos, se le debe seguir apoyando a este proceso, vendrán jugadores para aportar algo nuevo, seguramente, ojalá se recupere Santi, si vengan otras alternativas de ataque, el experimento, comillas, ha sido muy bueno de Méndez, de Aarón Herrera, que hoy hizo un muy buen partido Aarón, por ejemplo, hoy de un rubio rudín que no pudo, pero la verdad lo marcaron muy bien, son jugadores muy fuertes, muy potentes los de Jamaica, pero es un jugador que en su momento aportó los goles y todo lo demás, así que en términos generales es mucho más lo positivo que lo negativo si es que le queremos buscar, si queremos buscarle negativas cosas, pues seguramente le vas a encontrar y muchas, pero creo que de lo que era a como es hoy, en poquito tiempo se ha evolucionado bastante, y es algo interesante, que te transmita confianza, y que te transmita, voy a ver un partido de la selección de Guatemala, y entonces dice, bueno, estamos jugando de tú a tú, peleamos con selecciones importantes y que tienen más rodaje y más jerarquía, sobre todo internacional. Así las cosas, Guatemala termina su participación, Jamaica contra México, creo que es una bonita llave, bonita serie, Jamaica le puede hacer muy buen partido a la selección mexicana, no sea que lo servíen a los mexicanos, y después conoceremos la otra llave, Panamá ya está, y ahorita al ratito se viene, Estados Unidos enfrentando a la selección de Canadá. Mi querido Estuardo García Carrera, con las buenas tardes, ¿cómo le pareció esta participación de Guatemala? Hoy se perdió con Jamaica y por ende la despedida de la Copa Oro, pero pues Guatemala deja ahí impresa su condición y su calidad de cara a lo que viene. Estuardo, ¿qué está tomando? La mejor cerveza, Marco, la verdad que coincido en mucho de lo que estás comentando, esto es evolución, el hombre no nació hombre, sino que primero pasamos por un montón de cuestiones, una célula y después se fue convirtiendo en lo que hoy es un animal inteligente. Y la selección de Guatemala está haciendo lo mismo, evolucionando de a poco, con un técnico que tiene una diferencia notable, hace que los jugadores crean que son grandes jugadores aunque estén jugando en la liga local. Y hay que tomar en cuenta que nuestra liga guatemalteca es una de las mejores ligas de CONCACAF, hay que decirlo, no hay que menospreciar para nada lo que está pasando con los jugadores, porque la liga guatemalteca eso tiene. ¿Y por qué? Porque contrata muchos jugadores extranjeros, algunos de bajo nivel, pero muchos de muy buen nivel y eso podría generar esto que estamos viendo en este momento. La otra cuestión es, el objetivo máximo es clasificar al mundial. Y esta, esta es una competición que se lleva cada dos años. Es específicamente una competencia de preparación para enfrentar esto, para mejorar el nivel de CONCACAF, para que las elecciones de CONCACAF tengan un roce fuerte y continuo. Y por eso se nace también la Liga de Naciones que ya empieza en el mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!